Hoy no va a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los hijos de tu boca, y cantarán de los caminos de Dios. Ya lavará por hoy no va a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los hijos de tu boca, y cantarán de los caminos de Dios. Porque la gloria de Dios va a descanso, porque Dios va a desprender sus caminos, porque Dios va a querer ser humilde, así la de los caminos de Dios. Porque la gloria de Dios va a descanso, porque Dios va a desprender sus caminos, porque Dios va a querer ser humilde, así la de los hijos de Dios. Ya lavará por hoy no va a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque Dios va a descanso, porque Dios va a desprender sus caminos, y cantarán de los caminos de Dios. Ya lavará por hoy no va a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los hijos de tu boca, y cantarán de los caminos de Dios. Ya lavará por hoy no va a descanso, porque Dios va a desprender sus caminos, porque Dios va a querer ser humilde, así la de los caminos de Dios. Ya lavará por hoy no va a descanso, porque Dios va a desprender sus caminos, Porque Dios va a descanso, 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 porque Dios va a querer ser humilde, así la de los caminos de Dios. Ya lavará por hoy no va a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, Porque Dios va a descanso, porque Dios va a descanso, Y cantarán de los caminos de Dios. Ya lavará por hoy no va a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, Porque Dios va a descanso, 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 Porque Dios, porque Dios va a hacer salud, Para tirar el reloj al activo, Porque la goza de Dios va a estar feliz, Porque Dios va a hacer salud, Porque Dios va a hacer salud, Para tirar el reloj al activo, Para tirar la goza de Dios va a todos los rebeldes, Todos los reyes de la tierra, Porque el jodido los hinchos de su boca, Y cantarán los caminos de Dios va.